Hola amigos Hola Dylan allá Estamos acá Acá ¿Qué estás haciendo Nene? Jugando a la tabla ¿Jugando a la tabla en vacaciones? ¿Dónde está el loco Dylan? Por ahí está ¿Por ahí? De la puerta que salió ¿Estás bien con el aire no? ¿Estás bien con el aire acondicionado? Si Bueno acá estamos con Dylan ¿En la pileta? Hola chicos ¿Vas Steven que se animó a nadar? Dale a ver solito dale 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 Hola Dale 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 ¿Vas a llegar al bordecito? ¿Eh? ¿Llegás al bordecito? Mira mira eh Estoy llegando Dale 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 Si La primera es que se larga solo en las profundidades Si Adela Voy a tirar Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Gracias Gracias Y nada Y nada ¿Te crees mucho? Si estoy viendo la cámara Te sigue para todo el lado Tenemos un camarógrafo que es Dylan ¿No? Mirá decirle a un silencio que se mueve y lo siguen No, 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 no No, 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 no Mirá levantate Mirá despacio No, no, no Ah se mueve la cámara Bien Bien Aquí es todo el lado No, 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 no Inteligencia y artificial Hola Hola amigos Agachete 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 La periódame Sí Así o no A ver Nos trae la carta ¿Qué estamos jugando? Al 1 Hoy es 14 No, no toque No, pará Me vas a romper el motor ¿Qué haces? Un momento a ver No, yo quiero Una lo mueva Bueno, dale Estamos jugando ¿Qué? Hola Salud Esa re linda No sale Sí salí pero no te sigue la cámara No quiero que me sigas El 14 de febrero Hoy es el día de los El día de los enamorados Bueno dale no metes las cartas El 14 de febrero el día de los enamorados Bueno Estamos jugando al 1 14 de febrero el 20, 23 Campeones del Mundo ¿Por qué están? Ah pero es tu culpa Más 4 ¿Y a quién cambias? ¿Y a qué número? ¿Qué color? Amarillo ¿Y si tengo más 2? No tengo Dale paso 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 dije Pero me toca a mí ¿no? ¡Jua! No malita No pasa nada Es el juego 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 ¿Qué color? Más 4 ¿Cuánto tengo más? ¿Y acá? ¿Te puedo tomar 8? Dale 8 para Silvina Eso no es 8 Eso no es Eso cambia color No es el color verde No, pero tengo 4 Te tienes que agarrar de los 4 1, 2, 3 ¡Ey, me muerto 3! 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 Cambio a color azul Cambio a azul ¡Uy, ya tenía azul! ¿Tenés azul? ¿O 4? No, pasa Cambio a azul ¿Por qué estás loco? ¿Tenés o no tenés amigo? Pasa Bastián Bastián No, 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 no ¡Mamé! ¡Quiero ganar! Pasa 9 O rojo Bien Maduro Padrilla Dale, Bastián No tengo No tenés rojo No No, no No tengo No 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 No, no No quedemos sin carta Bastián Bastián Bastián, rojo Espérate No No, no tengo Cambio, cambio En azul Azul Dale матери Y va a favor Dale, dale 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 Amarillo ¿Tenés amarillo o tirá amarillo? Sí, pero mirá Ay, tirá amarillo Mira ¿Era mío? Bueno Bueno Ustedes son brutos ¿Bloqueo a Silvina? ¿Bastian amarillo o bloqueo? ¿Qué color vive? Amarillo 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 ¿Tiene verde? ¡A mí! ¡No! ¿Tiene verde? ¡Bien! ¡Uno! 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 ¡Ale, Bastián! ¡Verdé! ¡Verdé! ¡Bien! ¡Ale, Bastián! Después te voy a sacar con ochenta y mil Dale a ver ¿Cómo te haces Sofira? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo lo pones? La postilla está grabada ¿El huesito? La postilla está grabada ¿Sabaste el asado, Fira? No, estoy intentando Quedate que estoy filmando ¿Es tu primer asado o hiciste varios asados? Sí, un buen ¿Eh? Como cinco mil asados, me voy a preguntar ahora Nos vimos como prendiste el asado, lo prendiste con alcohol, ¿no? No, ya no ¿Eh? Papel Te pusieron cartelito Un aplauso para el asado Un aplauso para el asador Un aplauso para el asador esta flama no? el asado? te gusta el asado? que te gusta del asado? pollo, molsillo, carne y chorizo? todo eso? para el asado? para el asado? cuantos le pones al asado? 10 de 10? cuantos le pones al asado? 7.50 10? 10? 11? 11 por la carne 11 por la carne cuantos le pusiste? yo le pongo 10 de 10 a la fiera látima, un poquito un poquito el chorizo salio bien bueno, vamos a comer esto que quiere decir? asado o falda? asado? buena textura un poquito de color este es un asado medio europeo porque tiene un poquito de sangre ponete bien que se enfoque ahí? se enfocó? está jugoso está jugoso está jugoso si no se seca si no se seca si no se seca el aire no mmm que bueno buen sabor carne cordobesa carne cordobesa como esta el sanguche de chorizo de iran? vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo un sanguche de sanguga con el pancito y este blando verdad? como se ve eso irán? y si se ve bueno? se ve bueno? si, así va fijate como como fijate Ah, para anuncios Te paso a comentar que hoy es 14 de febrero ¿Hoy es el día de quién es? ¿El día de quién, dílamos? Enamorados Ah, ahí a los enamorados La hermanita ¿No te vio la hermanita? ¿No te vio la hermanita? Feliz, ahora para todos los enamorados Comiendo buen asado acá, de Fabi ¿No hay demasiado? Yo a veces no hago muchos asados porque Él me supera Si no, mis asados también están buenos Pero yo lo hago con 4 horas de espera Para que salga tiernito ¿Hice buen asado yo acá en Córdoba? ¿El que probaste? Fue crudo ¿Crudo y qué más? Sin saldo Eso porque te metiste vos en la parrilla No entiendo Te metiste en la parrilla porque el parrillero tiene que hacerlo él, no lo demás ¿Qué estás haciendo más? Milanesa Preparamos de la mesa para ver mañana si vamos a algún lado ¿Y cómo se prepara Milanesa? Huevo ¿Huevo? Provenzal Provenzal Y sal Y el parrillero Y el parrillero Pero no hay nada No hay nada Se terminaron ¿Eh? Ya se terminaron ¿Ahora no sé el resultado de lo que quedó? Es para Bastia Sin ajo Para Bastia porque sin ajo Es medio especial el pibito este No le gusta nada de ajo Es antivampiro Supositorio de Murciélago ¿Clastos? ¡No! ¡Pues maturo!